Sin lugar a dudas, el mes de la herencia hispana es una brillante oportunidad que tenemos nosotros, los hispanos en este país, para destacar nuestras contribuciones, porque por un lado le instruyen a las agencias y a las dependencias del gobierno que permitan que se realicen actividades para precisamente destacar estos aspectos que nos enorgullecen a nosotros. Y por el otro lado, nos prestan el escenario, por así decirlo, para que seamos nosotros los propios protagonistas en las diferentes exponencias que hacemos. Y eso es importante porque entonces nos toca a nosotros sacar lo mejorcito, ¿verdad? Cuando le invitan a usted a una fiesta, este es su mes, lúzcase. Así como los afroamericanos tienen su mes en enero, nosotros tenemos nuestro mes en los Estados Unidos. Y hay que sacar de la historia nombres, ¿desde qué? Desde Hollywood, que estadounidense no conoce a Rita Moreno, bueno pues cobra vida nuevamente la personalidad de Rita Moreno, de Desi Arnaz, los estadounidenses recuerdan muy bien Lucy I'm home, pero él se cambió el nombre, Desiderio era su nombre, pero se puso Desi, porque era más estadounidense, ¿verdad? Y hasta ahora en tiempos modernos, Sofía Vergara, eso por hablar de Hollywood, pero en el campo militar también. El lema para los soldados hispanos es el primero en llegar y el último en salir. El último que se enganchó del helicóptero desde la embajada estadounidense en Saigón, en Vietnam, fue un hispano. El primero en morir en Irak, un guatemalteco que llegó a los 10 años indocumentado a Los Ángeles. Ahí se cumple, el primero en llegar y el último en salir en cada conflicto armado de los Estados Unidos. De manera que tenemos representación en Hollywood, en las Fuerzas Armadas, en la NASA, en la medicina, en todas partes, sintámonos orgullosos de ser hispanos. Si usted como padre tiene una función importantísima, ¿cuál es? Educar a ese niño y mantenerlo apegado a su cultura, a su raíz. No vayamos más lejos. En el condado de Montgomery, el 30% de la población estudiantil a nivel de primaria es hispana. ¿Eso qué quiere decir? Que el futuro es nuestro y usted como padre tiene una responsabilidad enorme, no sólo con su hijo en el entorno familiar, sino hablando ya a nivel de la sociedad en general de este país. Por eso, sintámonos más que orgullosos de ser hispanos.